Y hay sesión en diputados y vuelve el tema YPF al Congreso, Fernando Fragilín. Es así, Raúl, ¿qué tal? Buen día. ¿Por qué vuelve el tema YPF? Porque cuando se anunció, y lo anunció la Presidenta de la Nación, la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, y el anuncio que envió al Congreso Nacional un proyecto declarando de utilidad pública y además hablando sobre la expropiación de las acciones de Repsol YPF, también se firmó un decreto que es sobre la intervención de yacimientos petrolíferos fiscales. En esa oportunidad fue donde se anunció que los interventores son Julio De Vido y Axel Kicillof, el Vice Ministro de Economía. Bueno, ese decreto pasó por la Comisión Bicameral y ese decreto tiene que tener la ratificación del Congreso. Hoy va a ser el tema central, o uno de los temas centrales a discutir en la Cámara de Diputados de la Nación a partir de las 12 y media del mediodía. El otro tema que lo va a incorporar Claudio Lozano tiene que ver con el tema Malvinas y con la decisión del Reino Unido de enviar un submarino nuclear al Atlántico Sur y lo que está pidiendo Claudio Lozano, y que seguramente lo van a acompañar la totalidad de los bloques políticos, es un fuerte repudio al Reino Unido de Inglaterra. Dos temas centrales en la sesión del día de hoy. Otro de los temas que se viene avanzando el Congreso Nacional tiene que ver con las jubilaciones. Jubilaciones de privilegio, derogar las jubilaciones de privilegio. Comenzó ya a trabajarse, esto lo estuvo hablando el propio titular del ANSES, Diego Bossio, en los últimos días. Lo habló también en el Parlamento Nacional, en la Comisión Bicameral específica, sobre el tema previsional y faltaba resolver por qué Cámara iba a comenzar el trabajo. Bueno, ayer comenzó el trabajo sobre el tema de la derogación de jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y también para el cuerpo diplomático. Esto es en la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados de la Nación. Y hablando de jubilaciones, hay otras iniciativas que tienen que ver con las jubilaciones y las jubilaciones anticipadas para gente que hizo sus aportes, que en los últimos meses no estuvo trabajando, que son desocupados, pero que no tienen la edad como para jubilarse. Entonces el Congreso dice, vamos a darle una respuesta sobre este tema. Se estudió ayer en la Comisión, volvió otra vez a la reunión de Comisión de Asesores. El Congreso quiere dar un paso más sobre este tema y vamos a ver qué es lo que ocurre. Reconversamos porque hay un proyecto que es del diputado Juan Carlos Díaz Roy, hay otro proyecto que es de la exdiputada Reyes y lo cierto es que conversamos sobre este tema con la diputada Graciela Iturraspe del Frente Amplio Progresista y sobre este proyecto nos decía lo siguiente. 55 años y los hombres de 60 que tengan 30 años de aportes y que puedan demostrar que han estado desocupados durante los últimos 12 meses antes de presentarse a pedir la prestación, van a empezar a cobrar de manera automática el 50% de lo que les correspondería como jubilación ordinaria. Y al llegar a la edad reglamentaria se va a transformar en una jubilación completa. Lo importante que se pudo modificar y consensuar en estos dos proyectos es que el proyecto del diputado Díaz Roy decía, el que pueda demostrar que al 30 de diciembre del año 2011 estaba desocupado. Eso hacía que todos los años tuviéramos que sacar una ley nueva. Esto de decir, en los últimos 12 meses antes de presentarse a pedir la prestación nos permite hacer una ley que tenga vigencia permanente. Así que es una respuesta que en las recorridas que uno hace por las provincias del interior del país aparece siempre como una demanda muy sentida de la población. Estoy hablando de los ex trabajadores de Alto Sorno Sapla, la de los ex ypefianos, bueno, de tantos trabajadores que quedaron absolutamente sin posibilidad de reingresar al mercado formal de trabajo. Bueno, ahí estaba Graciela Iturraspe, uno de los debates que se van dando en el Congreso Nacional está en la Comisión de Previsión Social, el tema de la jubilación anticipada. Lo van a estudiar nuevamente los asesores, van a seguir consensuando los diferentes proyectos de ley. En síntesis, 12 y media del mediodía de hoy, sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Sintonía fina con los sectores con mayores problemas laborales, indudablemente.